Cantabas en el bar Sorteando el umbral de las noches sin secretos No sé si el destino será este, no sé si una vida alcanza El mar gigante dejó de mirarlo y parece que ya no está Y creo oír tu guitarra Tus líneas perdurables consuelo más En el tiempo que ni me llega a rozar Como el mundo y como el viento No sé si el destino será este, no sé si una vida alcanza El mar gigante dejó de mirarlo y parece que ya no está Y creo oír tu guitarra Cantabas en el bar Y lamentabas la historia Usando mis palabras como un espejo Una sombra No sé si el destino será este, no sé si una vida alcanza El mar gigante dejó de mirarlo y parece que ya no está Y creo oír tu guitarra No sé si la vida alcanza